Muy pronto iré a una nueva escuela. Espero que sea la última para mí. Las escuelas anteriores no estaban a mi nivel. No es mi culpa. Lo único molesto de la nueva escuela es que todo se repite. Tengo que alcanzar mis metas de nuevo. 1. Tengo que tener al chico más guapo de la escuela. Aunque los últimos chicos también eran bonitos, pero siempre estoy avanzando. 2. Debo ser la chica más popular de la escuela. Seguro que no tendré problemas con eso. 3. Comprar nuevos atuendos y útiles escolares. 4. ¿Debería sacar buenas notas en la escuela? No, 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 no. Lo principal es que no me echen de la escuela en una semana. Bueno, muchos dicen que esta escuela tiene un director estricto. Bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, nueva escuela. He estado soñando con eso durante mucho tiempo. Tanto que empaque todas mis cosas. Diablos, esto no es conveniente. Debo conseguir una bolsa más cómoda. Oye, ¿incluso te miras los pies? Sí, sí. Ey, despierta. ¿Puedes oírme? No, solo puedo escuchar nuestros corazones latiendo como uno solo. Pum, 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 pum. Estás loca. Espero que no acabemos en la misma clase. No te hagas ilusiones. He buscado fotos de mis compañeros antes en la página y había una foto tuya. Eres uno de ellos. Oye, ¿no quieres ayudarme? ¿Por qué no puedo decirte que lleves tu bolsa más lejos por tu propia cuenta? Ok, dame tu bolsa. No, ¿por qué pesa tanto tu bolsa? ¿Llevas piedras? Hay un poco de todo. Sesenta y tres volúmenes sobre cómo plantar crisantemos en macetas, varios crucigramas y problemas de matemática, libros de texto, de física, Ok, entiendo, entiendo, entiendo. No tenías que enumerar todo lo que había en tu bolsa. Solo vamos. Oh, sí. Ya estoy corriendo contigo. ¡Súper! No puedo creerlo. Esta es la mejor escuela del país. Así es. Y por regla general, los colegios geniales tienen chicas geniales. Sí, sí, de verdad. Ah, ¿recibiste un mensaje con el número de habitación? Ah. Ah. Así que... Me encontré. Mi habitación es la número 22. Y tengo la habitación 30. Oh, resulta que estaremos en habitaciones una frente a la otra. Desgraciadamente, sí. Sí, es una pena que no vivamos en la misma habitación. Ah, sí. Sería más divertido contigo. Eso es lo que quería decir. Ajá, exactamente. No puede ser. No puedo creerlo. Que alguien me pellizque. Estoy empezando a tener una verdadera fiesta. Muy pronto iré a una nueva escuela. Espero que sea la última para mí. Sí, las escuelas anteriores no estaban a mi nivel. No es mi culpa. Lo único molesto de la nueva escuela es que todo se repite. Debo alcanzar mis metas de nuevo. Uno. Tengo que tener al chico más guapo de la escuela. Aunque los últimos chicos también eran bonitos. Pero siempre estoy avanzando. ¡Guau, sí! Estoy muy feliz. Es todo mío. Qué bien que las chicas que vivieron en esta habitación la hayan dejado tan acogedora. Estoy tan feliz. Toda la habitación está a mi disposición. ¡Al diablo, chico! Me quedaré en esta escuela por un máximo de una semana y estaré fuera. Ya sabes cómo soy. No puedo vivir sin ti por mucho tiempo. Chica, ¿puedes oírme? Bueno, yo también te he hecho de menos. Pero esta es mi habitación. Lo siento mucho, pero esta es mi habitación. Te has equivocado. Yo también te quiero. Adiós. Chica, tú eres la que entró en esta escuela por error. Pero como ya has llegado aquí, te aconsejo que te sientes y mantengas la boca cerrada. Mi habitación es la número 22. Espera, ¿también escribieron habitación 22 en tu mensaje? Está claro que no solo tienes problemas de vista. No, espera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si piensas, soy un nerd tedioso y molesto, estamos pensando lo mismo. No, creo que somos los nuevos compañeros de cuarto. ¡Somos los mejores amigos! ¡No, quítate, suéltame, no me toques! Solo mi novio puede abrazarme. Llevamos un mes juntos. Para ser sincera, un mes de relación no es mucho, pero tampoco es precisamente poco. Para una araña de cuatro ojos como tú, una relación de un mes es un sueño. Y mi Arturo me quiere y mucho. ¿Y qué un mes de relación no es suficiente? Yo duermo aquí y tú te metes encima. Es que soy inteligente y no quiero discutir contigo. Y de todos modos, lo único que te salva es que soy tu compañera. Si no, ya sigues colgando de mi candelabro, ¿lo entiendes? Sí, claro. ¿Qué es ese olor? ¿De qué estás hablando? Ese olor viene de tu bolso. ¿Qué es esto? ¿Quieres cubrir toda la escuela nueva con tu molde? ¿Y qué? Un poco de comida se echa a perder, ¿por qué no comerla? Bueno, déjame probarlo. Ok. ¿Estás loca? Una palabra más y te haré lo mismo. ¿Si me pides que te explique qué es una bisectriz? Nada, nada. Es un idioma extranjero. ¡No! ¡Mi zapato es favorito! Pues, ¿qué día? Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Me rompí el tacón y además, al ver la tabla de alojamiento, resulta que tendré que compartir la habitación 22 con dos perdedoras. Pero Britney siempre vive sola. Mmm, habitación 22. No voy a vivir con nadie. Además, tengo un montón de cosas. ¿En qué habitación viven los perdedores? Mmm, ¿de qué habitación son las dos? Bueno, si dice tres personas, probablemente no hay nada que puedas hacer al respecto. Todos son iguales en esta escuela. Todo el mundo es igual, excepto tus cejas. ¿Cómo pudiste depilarlas tan horriblemente? Por favor, toma esto y ve con una especialista. No, realmente no lo entiendo. ¿Quién es el perdedor aquí? Bueno, por sus indirectas, supongo que se refiere a ti. Contrólate y cálmate. No quiere vivir con nosotras. Oh, no sabía que tendría que vivir contigo. ¿Cómo no puedes querer vivir con nosotras? Esta escuela tiene esas reglas. ¡Cállense! He entrado en la escuela más genial del país y no voy a tener a dos Barbies arruinando mi vida escolar. Se dice que vamos a vivir juntas, así que viviremos juntas. No hay nada malo en esto. ¡Vamos! Ok, ok. Voy a decidir algo mañana. ¿Te presentas para ser presidenta de la clase? Seré la presidenta de la clase y eso está fuera de discusión. Menos mal que tengo muchos zapatos. ¡Oh, espérenme! Iré a cambiarme. Bien. Parece que es mi compañero. Oye, amigo. ¡Qué buenas zapatillas! Guau, tú también tienes algunas buenas. No sabía que iba a tener un compañero de piso tan genial. Y eso que no has escuchado mi rap. Oh, vaya. Definitivamente no, gracias. Soy Tyler. Soy Martín. Y cuéntame todo lo que has visto hasta ahora, amigo. Chicas, fiestas, chismes, intrigas, investigaciones. Tienes una amiga en los labios. ¿Qué? ¿Muchas chicas en la escuela? ¡Eso me gusta! He dicho que estás cubierto de migas. No, entonces ¿por qué no lo dijiste? ¿Pero qué es esto? No, para, para, para. Deja eso en su lugar. Tyler, déjalo ahí. No, amigo. Llegué al top número uno de campeonatos de videojuegos de ordenador con uno de estos. Fue un gran momento. ¿Eres un gamer? Pues claro, ¿no me reconoces? No. Soy TylerBagel7000. No, no lo recuerdo. Amigo, es que no estás en el tema gamer. Todo el mundo conoce mi nickname ahí. Ya pasará el tiempo. Y te lo enseñaré entonces. Oh, sí. Bien, entiendo que todavía tendremos que compartir habitación. Supongo que sí. Entonces, deberíamos tener reglas. Me gustan las reglas. Primero tengo que elegir mi cama. ¿Por qué serías tú la primera? Pues, porque, porque me duelen los pies. Tengo problemas desde pequeña, así que es comprensible que duerma aquí. Bueno, está bien, entonces dormiré encima. Oye, ¿dónde voy a dormir? Bueno, hay un sofá. Agurrucate y dormirás bien. Esa no es la manera de hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Como que algo falta en la habitación. Ok, mucho mejor. No estaba hablando de eso, pero ahora me pregunto qué significa ese cartel. Ah, este es el tablero de todos los exnovios. ¿No tienes uno? Sí, por supuesto que tiene uno. Nada de eso es gracioso. ¿Dónde voy a dormir? Probablemente sea su novio. Llevan un mes juntos. Hola, ¿hola? No, lo siento mucho. Ay, nada así. Te estoy escuchando. Por la ley de la naturaleza, esa definitivamente no es mi compañera de clase. Oh, esa probablemente es la mía. Llego a tiempo como siempre. Britney, vamos. Vamos. Oh, guau. Cierra la boca, chico. Se te caerá la mandíbula. Se enamoró de nosotras. Vamos. Guau, qué chica tan hermosa. Pero maldita sea, ella nunca me haría caso. Oye, ¿qué haces ahí? Ahora todos tienen que ir a clase y conocer al director. Y dicen que es muy estricto. ¿De verdad? Sí, ya tenemos que ir. Entonces, vámonos ya. Hola, hola. Oh, rayos. No puede ser. Te has equivocado. Ya quiero saber cómo será el director. He oído hablar mucho de él. Olvídalo. No es solo un tipo enojado con traje. Eso es todo. Psst, Martín. ¿Ya viste a esa rubia bonita de por ahí? Tyler, olvídalo. Debes pensar en tus estudios. Estoy pensando en la escuela. Estoy coqueteando. ¿Has oído hablar de eso? Britney, hay unos chicos que están susurrando sobre mí. Supongo que no pueden decidir quién va a estar conmigo. Sí, por supuesto. Buenas tardes. No, ¿quién es ella? No importa quién. No va a ser la reina del instituto. Siento llegar tarde. Aún no ha llegado. Tú eres Chloe, ¿verdad? Claro. ¿Eres nuevo en nuestra escuela? Una demora más, Chloe. Y te echaré de la escuela incluso más rápido de lo que te echaron de la última escuela. Te lo prometo como directora de una escuela secundaria. ¿Director? Gracias por vernos. Por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. No olvides la campana y escribe un comentario. Y si quieres ser el primero en ver nuestros videos, escribe en los comentarios en qué habitación nos registramos Martín y yo. ¡Adiós a todos! Estoy indignada. No pude hacerme la manicura a tiempo por esto. Me gustaría presumir de mi nueva manicura. A quien sea que se le ocurrió hacer esto, le mostraría lo bien que se ven mis uñas. ¡Oh, Dios mío! Debo hacerme una manicura urgentemente. ¡Atención, fuego! ¡Evacuación de Britney! ¡Que soy yo! ¡La chica guapa y con estilo! Calma, chicos. No dejen que cunda el pánico. Estoy 100% seguro de que es un simulacro. Apuesto... Apuesta que si vuelves a poner tu asquerosa y apestosa mano sobre mí... ¡Ey, chicos! ¡No se asusten! ¡Acabarás en el hospital, entendido! ¡Ugh! ¡Gema! Tienes unos granos tan hermosos el día de hoy. Son tantos. ¿En serio? ¡No se cua al mirar! ¡Ese es el mejor cumplido que he recibido! ¡Oh! Aunque hubo una vez... Un tipo me dijo que mi pelo era como una cola de un caballo. Y que mi sonrisa era como el sol que no brilla. Sí, tengo que vivir y estudiar con ella. Es horrible. ¡Oigan! ¡Abran la puerta! Prefiero que me maten a estar en la misma clase que ellos. Entonces, uno de ustedes encendió la alarma contra incendios. Por esto los echarán de la escuela. Aquí no toleramos ese comportamiento. Definitivamente descubriremos quién lo hizo. Todos uno por uno a mi oficina. Genial. Segundo día de clase y ya va a ser menos de uno. ¿Es un juego de eliminación? ¡Se me cayó una uña! ¡Debo ir por una manicura ahora! ¡Todos ustedes me hacen enojar! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Doce! ¡Doce granos! ¡Es mi número favorito! ¡Wiii! ¡No me gusta esto! Martín, no te preocupes. Te lo digo. Una de las chicas lo hizo. No entremos en pánico. No eres cobarde. Realmente, ¿qué eres? ¿Qué somos? No soy nada. No eres nada. No entremos en pánico. No tenemos mucho tiempo, Chloe. ¿Por qué pulsaste la alarma de incendios? ¿Estás intentando engañarme? Bueno, quería contarte que estuve en clase todo el tiempo. Y me estaba mandando mensajes con mi chico favorito. Llevamos un mes juntos. Le echo mucho de menos. Chloe, por favor, presta mucha atención. Si me dices la verdad, te dejaré hacer una fiesta para celebrar la apertura de la nueva escuela. ¿En serio? De verdad. Eh, he visto salir a Martín de clase y se ha ido unos cinco minutos. Eh, no. Siete minutos. Vale, gracias. Mejor ve a prepararte para la fiesta. ¡Genial! ¡La adoro! La fiesta será solo una superbomba. Bueno, en el sentido de una explosión de una bomba, pero ahí la prenderé. Bueno, no la encenderé en el sentido de que voy a encender un fuego, pero todo estará al más alto nivel. Ajá. Prepárense. Está duro ahí dentro. Vamos, amigo. Te dije que no te asustaras. Vamos, Em. Te toca. Las chicas primero. Dame cinco. ¡Oh, amigo! Uno, dos, tres... Es muy dulce de tu parte. Emma, necesito que prepares un informe sobre cómo eliminar el acné. ¿Debo preparar un informe sobre las alarmas? Emma, definitivamente no eres tú. Estoy segura. Pero tengo información muy interesante para ti. ¡Sé mucho! Tengo tiempo para seguir a todo el mundo. Por cierto, un día estaba leyendo un libro y me di cuenta de que te estabas mensajeando en Instagram con nuestro guardia de seguridad. Emma, eres muy buena. Por favor, sigue leyendo libros. No me gusta la gente tan inteligente. Yo también tengo muy buen oído. Eso es. Adiós, Emma. Sí, va a ser genial. Llama a todos. Mira esta foto. Por cierto, ¿habrá fiesta? ¿Cómo lo supiste? Cariño, pueden tener todo con una sola conversación. No soy tonta. No tonto. La fiesta será, pero sin ti. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Este? ¿O quizá este? ¡Uuuh! ¡Es perfecto para mi belleza! Hola, Britney. ¿Eres sorda? Dije que nadie te quiere allí. Bueno, si es una fiesta del colegio, solo se permite a los estudiantes. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Esto es horrible. Esperen, por favor. ¿De qué fiesta estamos hablando? La que no ha estado ni estará en tu vida. Y estuve en París, estuve en Francia. Ah, ¿ya mencioné París? Nadie te ha preguntado dónde has estado. Vaya, el primer cambio de imagen de mi vida. ¡La primera fiesta! Y espero que sea la última. Bueno, hay tanto que hacer, maquillaje, peluquería, salón de belleza, spa... ¡Oh! ¿En qué más puedo gastar dinero? Entonces esta noche a las seis. Espero que no vengas. ¡Oh! Este es tu chico favorito con el que llevas saliendo un mes y hasta hablas de él en sueños. Sí, es él. ¡No es asunto tuyo! ¡No es asunto tuyo! Entonces, ¿no activaste la alarma de incendios? ¿Estuviste en el aula todo el tiempo y no saliste? Sí. ¿Y tú, Martín? ¿Estuviste en clase todo el tiempo y no saliste? Yo no he salido. ¿Por qué se mete conmigo? Estaba en clase todo el tiempo. No salí de la escuela. Oh, hermano... ¡Uy, sí! No te asustes. ¿Y qué es eso de hermano Ne? Hermano Ne, hermano Ne, hermano Ne. ¿No te sabes otra palabra? Estoy harto de este manicomio. ¿Ahora sí ya puedo irme? Sí, Martín. Tal vez necesitas calmarte. ¡Y sigue con lo mismo! Yo, ah... Conozco otras palabras, pero supongo que me iré en silencio si usted quiere. Ajá, ajá. Uf. El año que viene escogeremos a nuestros alumnos con más cuidado. ¿Que no conozco otras palabras? ¡Qué ridículo! Oye, hermosa, está tenso a mi alrededor. No te asustes, por favor. No, es estúpido. Oye, baby, tú eres mi inspiración. No dejes que todo el mundo te arranque esta canción. Yo la he escrito para ti y eres todo para mí. ¡Rayos! O tal vez... ¡Hello, baby! Eres como una naranja. Ven aquí para que tenga... ¿Qué rima con naranja? Nena, solo porque estés conmigo no quiere decir que estés justo aquí conmigo. Y estoy aquí aprendiendo un poema. Eh, ser o no ser. He aquí la pre... Fingiré que no he visto ni oído eso. Oye, amiga, veo que no estás tranquila. Tyler, esas cosas no funcionan conmigo. Realmente tengo un novio. Ay, ¿qué estás sosteniendo ahí? ¿Es para mí? Desgraciadamente es para ti. Esta noche hay una fiesta para celebrar la apertura de nuestra escuela. Así que si no puedes venir, no tienes por qué hacerlo. Nadie se molestará si no puedes. Veamos. Hoy tengo mucho que hacer. ¡Au! Definitivamente mis horarios están muy apretados. Pero encontraré un minuto libre para ti, Chloe. Tanto negocio como has tenido con las chicas, parece. ¡Ah! Por última vez, ya que compartimos el baño, no sabes cuánto apreciaría si por favor utilizar a la escobilla más amenaza. ¡Ah! ¡Ah! Puedes usar papel higiénico. ¡Muy gracioso! Ya veo que esta va a ser la mejor fiesta de mi vida. Ahora tenemos que ensayar cómo voy a bailar. Vale, soy muy buena en esto. Ahora estamos decorando muy rápido para la fiesta y después festejando al máximo. ¡Yujú! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Oh, se me salió lo siento. ¿Por qué no es todo rosa y piedrería? Este es un rollo total, no una fiesta. Oh, ¿puedes hacer tu propio rincón rosa y bailar ahí? ¡Ah! ¡Qué buena idea! Lo haré. Ok, basta de hablar. Es hora de ir al grano. ¡Me encantan las fiestas! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Estoy en shock! ¡Amigo! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? Ahora no lo entiendo, pero ¿qué pasa con mi fiesta? ¿Cómo? Ya se acabó la fiesta. No creo tener esa suerte en mi vida. Oye, ¿me veo bien? Tengo una sorpresa para todos, y es que para celebrar la apertura de nuestra escuela, se me ocurrió que nos conociéramos, porque vivimos y estudiamos juntos. Así que pensé que sería una buena idea que conviviéramos en una fiesta todos. ¿No creen? ¿Qué está pasando aquí? Martín, no te dije que hicieras una fiesta. Brittany, está suspendida de la escuela por activar una falsa alarma de incendios. ¿Qué? Pero no tienes ninguna prueba. Usted es el único que no ha venido para ser interrogado. Estás expulsado, Martín. Hacer una fiesta sin preguntar está prohibido, y por ese comportamiento te debo expulsar. Pero... Pero no he hecho nada. No esperaba que hicieras eso. ¡Espere! Yo fui quien hizo sonar la alarma de incendios. No, yo lo hice. Las chicas no tuvieron nada que ver con esto. Yo lo hice todo. Sí, fue culpa de Martín. Quiero decir, fui yo quien encendió la alarma de incendio cuando fue para allá, sí. En este caso, todos dejamos la escuela. Pero, espera, no pueden ser todos. No puede ser... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? La mejor directora y también la más bella. Y la más inteligente, encantadora, sorprendente... Piense rápido, se me están acabando los cumplidos. ¿Qué es lo que decide? Oh, Martín. Está bien. Dime... ¿Qué tengo que hacer? Entonces, fuimos Martín y yo quienes hicimos esta broma y yo presioné la alarma de incendio por accidente. Entonces, ¿la fiesta está cancelada? La fiesta continúa. Traje papas fritas conmigo. Disfruten, chicos. Chicos, ahora empecemos a bailar. Yeah, sí. Tu baile es súper ridículo. Ya sé, amigo, pero aún así soy genial. Hola, amor. ¿Cómo estás? Te extraño tanto, te extraño tanto. No puedo creer que mañana cumpliremos exactamente un mes y tres días. Te amo. Muchas gracias por vernos. Por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. No olvides la campana y escribe un comentario. Y si quieren ser los primeros en ver nuestros próximos videos, entonces escriban en los comentarios qué chocolate estaba comiendo en clase. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo escuché todo. Entonces, ¿por qué no respondes? ¿Eres sorda? No, de verdad no me interesa dónde está ahora lo que esté haciendo. Porque ya está claro dónde y qué está haciendo, ¿no lo crees? Otra vez ella está hablando con su Antuá. ¡Qué molesto! Sí, quizás es el amor verdadero. ¡Hola, linda! ¡Hola, Tyler! A ti también, hola. ¿Escucharon las noticias? Que tengo mil suscriptores más. Que la razón de la vida no es en el conocimiento del objeto por parte del sujeto, sino en su conciencia. ¿Qué? Bueno, ¿y qué hay con la noticia? Hoy ya es la elección del presidente del consejo estudiantil. ¿Dónde? ¿Cuándo? En clase. Y ahora. ¿Entonces por qué estamos aquí? ¡Sí, sí, vamos! ¡Corramos! Después de todo, Britney ya se enamoró de mí. Puedo sentirlo. Yo debo de ser la presidenta porque primeramente soy la mejor. En segunda, está planeado en mi diario. Y en tercera, todo siempre sale como yo lo digo. Tengo que ser presidenta porque en primer lugar tengo experiencia. Y en segundo lugar, escribí y atención, defendí el trabajo de investigación sobre el tema. Importantes cualidades de un jefe en la sociedad moderna. Tengo que hacer esto porque no hay otras opciones. Y yo tengo que hacer todo esto porque... Maldición, no tengo ideas. ¡No, esperen! ¡Ya se me ocurrió algo! Ay, ya se me olvidó. Yo la verdad no sé qué estoy haciendo aquí. Por favor, ¿ya puedo retirarme? Todos los candidatos ya han expresado. Anuncio a la elección del presidente de nuestra escuela abierto. Y que gane el mejor. ¿Que gane el mejor? ¿El mejor en rap o en videojuegos? No entendí muy bien lo que dijo. Ella dijo que Britney va a ganar. Ajá, en tus sueños. ¡Es necesario leer todos estos, urgente! Debo elegir un vestido tan pronto como sea posible. Por cierto, ¿qué les parece el nuevo color del clóset? Ya, ya, yo también te amo. Eso sí te quiero mucho. Tú lo, ¿eh? ¿Por qué no te estás preparando? ¡No hay tiempo! Me vale la carpeta, ya todo está claro. ¿No vas a participar? ¡Qué maravilla! ¿Un oponente menos? ¡Ah, qué ingenuas! Estoy a cinco minutos de ser la presidenta. No voy a mover ni un dedo para hacerlo. Desde el punto de la erudición banal, es realmente imposible que tú... Bla, bla, bla. Oye, ¿puedo preguntar qué te hace pensar que ya has ganado las elecciones? Te permito. Tengo novio, a diferencia de ustedes dos, y va a ayudarme con esto. No me parece justo. Sé la vi. Bueno, vale. Ya veremos. Si supieras cuántos chicos yo tenía, llamaré a cada uno ahora. ¿Está claro? Yo voy a llamar a mi abuela. Por si acaso. ¡Demonios! ¿Cómo es que soy tan tonto? Preparé un discurso genial para las elecciones que me traería la victoria de todos modos si no funcionó. Ey, amigo, ¿me estás escuchando? Vamos, dime algo. Oye, hermano, estoy realmente ocupado y no me importa eso ahora. Estoy tratando de hacer mi tarea y estás molestando. Perdón, no fue mi intención. Quizás necesitas my help. No, gracias. Yo me encargo. Lo que tú digas. Bueno. Pero no seas tímido. Siempre te ayudaré. ¿Qué te pasa? Como si de verdad lo hubiera hecho a propósito. Yo no quería alimentar al cuaderno con mi chocolate. ¡De verdad eres molesto! Y además se enoja. A mí no me ofendió que su cuaderno se comiera mi barra de chocolate. Diablos, Chloe está arruinando todo. Debo pensar alguna manera para que saque su mente de las elecciones. Pero, ¿cómo? Debo hacer algo para que su novio la termine. Bueno, bien. Chloe y Martín. Esto es interesante. Cuando Antua vea que está hablando con otros, se pondrá tan loco que la terminará. ¿Ya viste qué lista soy? Y sin ayuda de eso. ¿Cómo que no dejaron tarea? ¡No! 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 ¡Oh, Britney! ¡Acabo de soñar una pesadilla! Sí, la escuché. ¡Oh, qué hora es! ¡Tengo una cita con la directora! ¡Entra, Emma! ¡Uf! ¿Cómo supiste que era yo? Porque esta es tu vigésima visita a mí en la última hora. ¿En serio tampoco? Parece que no todas las preguntas que quería hacerte las escribí. ¿Qué necesitas? Ah, quería decir que estoy lista para empezar a cumplir con mis deberes como presidenta. Ah, ¿cuáles responsabilidades? Como presidente de la escuela. Debo cumplir las responsabilidades y estoy lista para comenzar ahora mismo. ¿Qué estás diciendo, Emma? Recién vamos a tener las elecciones hoy después de las clases. Señorita, creo que esta es una pérdida de tiempo. Vamos a pensar lógicamente. Vamos. Martin se negó a participar por su propio deseo. Britney no está bastante educada para este puesto. Chloe está constantemente ocupada con su novio. Y Tyler, usted misma comprende. Tal vez tenga razón. Bueno, lo pensaré. ¡Vaya! ¡Gracias, señorita! ¡Ya no la molestaré más! Eso espero. Emma, ¿no pudiste esperar ni un poco? ¿Tyler? Ups. Disculpe, señorita, con nombre de directora. Confundí las puertas. Que tenga un buen día y buenas tardes. Y bueno, buenas noches. Hasta luego. ¡Chao! Tranquila. Solamente son niños. Britney, ya basta. No puedo concentrarme en el libro. Tenemos una hora y no sé si pueda vencer a Chloe. Déjalo, nerd. Ya resolví todo. No cacho. ¿Te volviste loca? Uf. Britney, relátame lo que ya imaginaste. Tengo un plan para que Chloe no gane las elecciones. ¿Pero cómo? Tiene un novio que hace todo por ella. Haz que desaparezca. ¡Antuá! ¡No me dejes, por favor! ¿Podemos por lo menos hablar? ¿Por favor? No entiendo. ¿Por qué siempre es así? Empezando a enamorarme. Terminan inmediatamente conmigo. Chloe, ¿acaso estás llorando? Déjame en paz. Pero yo no te toqué. Chloe, ¿qué pasó? Antuá terminó conmigo. ¿Quién? Mi novio, Britney. No puede ser. Quizá lo malentendiste. No, Britney. Comprendí todo correctamente. Todas las personas cometen errores. ¿Tú crees? Por supuesto. Oh, él escribió algo. A ver, pásame el teléfono. Vamos a ver qué te ha dicho todas. Lo siento, Chloe. Pero no puedo más estar contigo. Hasta siempre. Ahora parece que de verdad la terminó. No tienen ni idea de cómo me siento. Chloe, no te pongas mal. Todo estará bien. No, nada mejorará para nosotros. Él me terminó. Y ahora definitivamente no voy a ser la presidenta. Ya ves, parece que serás una buena actriz. No entiendo. Pues vas a ser como que no pasó nada. Talento. Yo no hice nada, Emma. ¿Sabes qué? Quizá sea una nerd que no entiende nada las relaciones. Pero por lo menos yo sí entiendo que hiciste mal y diste un golpe muy bajo. Fuiste muy mala con ella. No, Emma. Realmente yo no alcanzé a hacer nada. No fui yo. No te creo. Rehacenaste a tus compañeros de cuarto. Y esto no se perdona. ¿Sabes qué? Retiro mi candidatura de las elecciones. Si van a ser de esta manera, no pienso participar menos con tales oponentes. Pero en realidad no tuve tiempo para hacer nada. Esa no fui yo. Hola. Chloe, no te preocupes. Realmente él no te merece. Eres hermosa e inteligente. Por supuesto. Es fácil para ti decirlo. Ahora tú tienes todas las de ganar en la candidatura. Eso no será pronto para mí. Más que me dejo mi novio. Simplemente termino conmigo. ¿Comprendes? Si quieres puedo retirarme de las elecciones. Para que tengas más chances de ganar. Emma también se negó, por lo que no hay más candidatos. ¿Harás esto por mí? Por supuesto. Eres mi compañera de habitación. ¿Qué pasa con Tyler? Sí, bueno. Tyler es definitivamente una apuesta segura. Perdí a mi novio, pero encontré tu apoyo. Gracias, Britney. No exageres. ¿Te imaginas? Yo le digo, pues qué. Y ella dice, ¿qué fue? Y yo le digo, ¿y qué vamos? Y ella es como, vamos. Buena broma. Y así la conocí a los cinco años. Fue toda una aventura. No entiendo. ¿Por qué tienes mi camiseta? Ah, mami, me tengo que ir porque alguien llegó a verme. Mi hermano de negocio. Tengo que colgar. Bye. Hey, amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Se te ve muy genial, bro. Gracias, amigo. Pero es mi camiseta. ¿Por qué te la pusiste? Porque los mejores amigos comparten. Oye, ¿dónde están las chicas? Las selecciones son en cinco minutos. No tengo idea. Tal vez ya estén en clase. Hermano, definitivamente estás en lo cierto. Bueno, entonces vamos a verlas. No olvides devolverme eso. Ajá. Estimados estudiantes de secundaria, tengo el agrado de informarles que en las selecciones cada uno de ustedes mostró lo que es capaz de hacer. Y ahora es hora de anunciar el ganador. Tyler, ¿dónde están las chicas? No me lo va a creer, señorita directora. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Coqueteas con ella siendo lindo. Les muestras las manos de un maestro de los videojuegos y todavía no se enamoran. Es increíble. ¿No lo creen? La directora pregunta por Emma, Britney y Chloe. ¡Au! Hablas de las excandidatas al puesto de presidente. ¿Cómo se negaron? ¿Y entonces ya saben quién estará a cargo? Sí, no puede ser. Desafortunadamente, tal vez. Bueno, como no tenemos otra opción, se designa a Tyler al puesto del presidente de la escuela. ¡Ey, hermano! ¡De verdad lo logramos! ¡Imagina cómo la escuela cambiará bajo mi gobierno! Da miedo imaginárselo. Sí, da miedo imaginarlo. ¡Eso es lo que haré! Y como primera regla, para mi mejor amigo Martín, ¡consigue un golpe gratis! ¡Si lo haces, te voy a! ¡Estoy bromeando, tranquilo! Más te vale. Más te vale. Oye, ¿me escuchaste la noticia? ¿Te vas a cambiar de escuela? ¿No? ¿Te están desalojando de aquí? ¡Pero no! ¿De qué hablas? ¡Raro! Ya nada. Tendrás que preguntarle al director de la escuela. ¿Pero por qué? ¡Por traicionar a Chloe! ¡Ay, yo te dije que no hice nada! ¿Entonces te creí? ¿Antuas simplemente decidió dejar a Chloe sin razón? ¡Ah, sí! Quería tenderle una trampa para que su novio la dejara y así... ...ella no ganara las elecciones. Pero... ¿Te querías hacer qué? ¿Eh? ¡Chloe! ¡Chloe! Gracias por ver el video. Dale me gusta y no olvides seguir el canal. Dale click a la campanita y si quieres ser el primero en ver el siguiente video, escribe en los comentarios cómo se llama el director. Ahora lo siento, debo de correr. Chloe y Britney se pelearon. Adiós a todos. ¡Ah! Oye, señor presidente, ¿cuánto tiempo vas a estar metido en el baño? Por cierto, según las reglas, podemos estar en el baño más de 15 minutos. ¡Pero no dos horas, Tyler! ¡Estoy en contra de los baños comunes! ¡Ay, cómo es que nací tan hermosa! ¡Guau! ¡Buenos días, nuestro presidente! ¿Te comió la lengua el gato? ¡Chloe, eres tan graciosa! Mil perdones. ¿Puedo preguntarte qué estabas haciendo allí si te ves igual de asqueroso? Lo siento. Oye, amigo, las reglas son las mismas para todos. Bueno, pues léelas con atención, por favor. ¿Qué? Tyler es el mejor. Oye, ¿esto no es? Aquí dice, primero escuchar a Tyler. Segundo, escuchar atentamente a Tyler. Así va a ser ahora, y no hay de otra. Tenemos que ponerlo en su lugar. Estoy de acuerdo. ¡No te acerques a mí! ¡No te quiero cerca de mí! Oye, ¿y la fila? ¡Qué locura! Ya no voy a alcanzar una clase adicional. Pasa primero. Gracias, muy amable de tu parte. ¡Más te vale llegar en cinco minutos! Adiós, bebés. Me voy a un salón de belleza. Las filas no son lo mío. No escucho la música. No puedes subirle más. ¡No! ¡Esto es lo máximo! ¿Eres tonto? La gente descansa. Alguien puede estar estudiando en este momento. Pero no hay nadie. ¿Y yo? Pero... Tú nunca descansas. Quizás. ¿Quieres que te limpie la salchicha? No, gracias. ¿De dónde sacaste las salchichas? Chloe, no seas tonta. Las saqué del refrigerador. ¡Lo sé! ¡Porque son mías! Bueno, mira ya. ¿Toda la comida se comparte? Hola. ¿Se puede saber qué están haciendo por aquí? ¿Por qué estás tan feliz hoy es una fiesta? Bueno, la verdad es... ¡Miren, miren! ¡Vean esto, vean esto! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Es un hombre hecho de salchichas! ¡Ya lo viste! ¡Es genial! Chloe, me gustaría disculparme de nuevo. Yo realmente... ¡No puedo más! ¡Desayunaré sola! Chloe, voy contigo. Definitivamente, cuando una persona tiene talento, debe compartirlo con todo el mundo de cualquier forma. ¿No es así? ¡Yo creo que sí! Está bien. No pasa nada. Me voy. ¿En serio que tengo talento? ¡Qué historia tan basura! Emma, buen provecho. ¡Gracias! ¿Ah? ¿Por qué tan feliz? ¿Te llegó la beca? Ah, no. Lo que pasa es que hoy es mi... ¡Dios! ¡Ella me hace enojar! ¿Eh? ¡Oye! ¡Espera! ¡Esto es por mi novio! ¡Espera! No, es un top de la última colección. Toma, usa esto. ¡Miren a este defensor! ¡Vamos! ¡8 AM van a gritar! ¡Tyler el guapo, mi sueño ideal! No, ¿para qué? Todos ya lo saben. Muchas gracias, sí. Muchas gracias en verdad. Es un gusto escucharlo. ¿Por qué estás todo el día con ese teléfono, bro? ¿Así pasarás toda la vida? ¿En serio me lo está diciendo el gamer? Lo que pasa es que hoy es mi... Amigo, podemos hacerlo así. Necesitamos urgentemente hacer una habitación con videojuegos. ¿Y para qué? ¿Y para qué queremos algo como eso? Porque eso sería realmente genial. ¡No existe nada más increíble! ¡Qué genial es esto! Estoy solo. Sin amigos. Sin nadie. Genial. ¡Odio a esta escuela! ¡Odio a todos! ¿Qué es esta... ...cosa de color rosa? ¡Qué bueno que ya me perdonaste! ¡Oye, te ves increíble! Oye, ¿qué te pasa? Yo no te pedí nada. Ah, este es un regalo para ti. Lo siento, realmente no hice nada. ¿Qué tanto estás mirando? ¡Te ves hermosa! Definitivamente este vestido te queda. Cualquier chico sería tuyo. ¿Me perdonas? Ya nada, olvídalo. Era un tonto total. No sé cómo pude estar con él. ¡Bien hecho! Vale, ya es bastante. No me gusta recibir tanto cariño. Oye, ¿qué pasó? Obtuviste mala nota. ¡Oh, te rompiste la uña! ¡Déjame ver! No encuentro mis lentes favoritos. ¿Cómo pasó eso? Los olvidé en el baño. Y cuando regresé, ya no estaban. Oye, no te preocupes. Te compramos otros. Ah, ¿para qué los necesitas? Oye, traje algo para ti. ¿Qué es esto? ¿Certificado para manicura? ¿Para qué si no puede ver nada? Ah, ábrelo primero. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Tengo lentillas ahora? No lo creo. ¿Me veo bien? ¡Te queda muy bien! Oigan, las invito por un café. ¿Qué les parece? ¡Wow! Ok, basta. Mucho cariño por hoy. Falta poco para pasar este nivel. Amigo, ¿qué onda? Tengo una gran sorpresa para ti. Hasta que lo recuerdas, amigo. Pensé que lo habías olvidado por completo. Vamos. Pero, ¿quién piensas que soy yo? ¿Cómo podría olvidar algo tan importante? Es gracioso porque he tratado de decirles a todos todo el día que es... ¡Tadá! Ah, bueno, esto es mejor que nada, creo. ¿Recuerdas que tomé tus medias el otro día? Entonces, te las devuelvo. Al menos deberían estar limpias. Vaya, veo mucho mejor ahora. Britney, ¿siempre usaste ropa rosa? ¡Siempre! ¿Ves tu acné mejor ahora? Es una broma, es una broma. Oh, Britney, ¿qué haces? ¿No hará daño a tu figura? ¡Es para ustedes! ¡Qué cariñosa eres! ¿Qué? Es que el cerebro necesita mucho calcio. Ajá, dile eso a Tyler. Él come y se pone más tonto. Vengan, tomemos una selfie. Oye, hagámoslo de nuevo. Sí, me veo horrible. Salí con las chicas por un café. A mi cuenta. Gracias, Britney. Ah, ¿dijiste algo? Olvídalo. Amigo, dijiste que te llenaste en la casa. Sí, estoy lleno. ¿Por qué preguntas? Pues, solo hacía el comentario. Por cierto, Martín, ¿tienes la fiesta para hoy? Vaya, hasta que por fin... Hoy es el día del hijo. Y tú eres un hijo y yo también. ¡Espera! Si yo también soy un hijo, ¿y mis felicitaciones? Oh, mira ahí, las chicas. Vamos. Oh, Martín, hola. Hey, hola, Britney. ¿Qué hay? ¿Qué piensan de mis nuevas reglas? Las mandé a todos por Instagram. Tan tontas como... ¿Cómo quién? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Por cierto, Emma, ¿dónde se encuentran tus lentes? Ahora uso lentillas. ¿En serio? ¿Y cómo los conseguiste? Esa fui yo. Ah, ya veo. Chicos, quería decir que hoy es... También creo que deberíamos hacer un programa pro-D. ¿Qué es? Es la primera vez que lo escucho. Bueno, pro de profesional. Y di de dinero. ¿Eh? Todavía nada está claro. Pues si faltaste me pagas dinero y así no te registro. ¿Ves? Así de simple. Oh, si las cosas van a ser así. Toma, es para un año. Arreglado, linda. Pero no puedes hacer eso. Son reglas tontas. Sí, Tyler. Ya es suficiente. De todos modos, no nos gusta que seas el presidente. Raro, pero estoy de acuerdo con Chloe esta vez. Si estoy haciendo todo por ustedes, estoy preocupado. No puedo encontrar un lugar tranquilo. Por las noches no puedo dormir por esto. Estás comiendo todo el tiempo. ¿Cómo que todo el tiempo? Quiero decir, no valoran lo que tienen y luego lo pierden. ¿Por qué estás tan nervioso? Solo déjalo pasar. Él no puede ser más indiferente. No sé cómo puede ser así. Martin, no exageres. Es que hoy ha estado un poco nervioso y ustedes lo han hecho enojar. El presidente y tú son términos incompatibles. Sí, es algo imposible. Son términos incompatibles. Vamos, no tienes razón decírselo dos veces. Sí, eso. Insolentes. Ya están escritos con lápiz en mi lista escolar de hooligans. Amigos, escriban en los comentarios si soy un presidente genial o uno muy genial. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Que mañana tienes cinco lecciones más? ¿En serio? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tan feliz? No. Creo que le gustó a Martin. ¿Tú gustándole a Martin? Si ni cuenta se dio que estaba sin lentes. Bueno, lleva todo el día queriendo decir algo. Pienso que quizá quiere confesarse. Oye, ¿acaso has perdido la cabeza? ¿Te has visto al espejo? Pero por supuesto que me gusta más Tyler. No sé cómo negarme a Martin. ¡Aló! Nunca tendrás novio. Y menos alguien como Martin. No. No. ¿Qué? ¿Por qué no corres y vas a leer un libro? ¿Tú? ¿Tú? Yo, hermosa, preciosa, impresionante, divina. Sin corazón. Ay, qué tiernos somos. Nunca tendré novio. Sí, mírate a ti misma. Mis gafas. Finalmente. ¿Para qué quiero lentillas? Sí, incluso con ellas no me veo más bonita. Emma, ¿por fin encontraste las gafas? Sí. Oh, Emma, estás inundando todo con tus lágrimas. Otra vez con gafas. ¿Así que esto es tu culpa? Ojalá no me ensucie las manos con esta chica con espinillas. Ella misma se ofendió por algo, pero me echa la culpa. Pero tú... Brittany, ¿te sientes cómoda en mi escritorio? Lo siento. Oh, no está de buen humor. ¿Y dónde están los chicos? Bueno, seguro se preparan para el cumpleaños de Martín. ¿Qué? ¿El cumpleaños de Martín? ¿Por qué llegas tarde a clase? El hecho de que sea el cumpleaños de Martín no significa que puedas relajarte. ¡Guau! No puede ser. Confusión total. ¿Tienes algo que decir? Martín desapareció. No se encuentra por ningún lado. ¿Cómo se perdió? Chicos, iremos a buscar a Martín. Gracias por ver el video. Asegúrate de seguir el canal. Dale me gusta y no te olvides de la campanita. Si quieres ser el primero en ver nuestro siguiente video, entonces escribe en los comentarios que hay colgado en la cama en la habitación de los chicos. ¡Adiós a todos! Oh, Tyler. Me alegra tanto que me dijeras que te gusto. Tyler, eres el mejor chico que he conocido en mi vida. ¡Guau! Las dos chicas más hermosas de la escuela están locas por mí. Ajá. Tyler, ¿te has olvidado de mí? Yo... ¿Tú qué haces aquí? Este es mi novio. ¿Qué? ¿Te confundiste o qué? Este es mi novio. Yo fui quien lo vio primero. No puedes ver nada. Sí, él es mi novio. Él es mi novio. Él es mío. ¡Chicas, chicas, tranquilícense! Soy suficiente para todas. No. Tienes que elegir entre Britney o yo. ¿O yo? Pero yo no puedo hacer eso. Me gustan todas al mismo tiempo. ¿Qué? Tyler, tenemos una reunión importante. Sí, sí, lo sé. Yo elijo... ahora mismo. Qué pena. Ay, pobrecito. Debe haberse vuelto loco por el estrés. Es difícil perder a tu único y mejor amigo. Vaya, qué difícil mantenerse un minuto despierto. Bueno, chicas, no nos distraigamos. Debemos de encontrar a Martin urgentemente. ¿Alguien sabe algo? Mmm, triste. Oh, tal vez Tyler sepa algo. ¿Ya que viven en la misma habitación? Lo dudo muchísimo. Entonces, deberíamos separarnos y averiguar todo lo que podamos. Tal vez encontremos evidencia. Yo iré a la oficina del director, Britney al baño de los chicos y Emma... Oh, yo iré a la biblioteca. ¿Y qué va a hacer él? Él ya encontró algo que hacer. Mi amor, Britney... Mmm, ¿qué puedo decir? No me sorprende que desapareciera estando en un lugar así. Seguro que está debajo de algo. No, no puedo estar más aquí. Mejor iré a buscar a un lugar más limpio. ¡Ah! ¡Hey! No lo entiendo. ¿Es una broma? ¡Hola! ¡No puedo salir! ¡Alguien, ayúdeme! Rayos. Nadie me escucha. ¡Ah! Hubiera sido mejor ir con Emma a la biblioteca. Ahí, aunque sea, huele bien. Y hay internet. Internet. Mmm, raro. Nadie responde. ¡Genial! La puerta está abierta. No hay directora. Así que la oficina está completamente a mi disposición. Bueno, veamos. ¡Ay, ya! ¡Cálmate, Emma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Uy, me siento mejor. Por la desaparición de Martin, me siento muy estresada. Pero qué bueno que mis antidepresivos siempre están conmigo. No le habrá pasado nada malo, ¿verdad? Martin es un chico adulto. Definitivamente regresará. A pesar de que desapareció en su cumpleaños. Me pregunto si él se acuerda de mí. ¡Oh, no! ¡Parece que comenzó de nuevo! ¡Debo comenzar a leer urgentemente! Espero que las chicas tengan todo bajo control. Ni siquiera puedo usar Instagram. Tal vez Tyler eligió la estrategia correcta. Puedes irte a dormir y quizá te ocurra una idea de cómo encontrarlo. Bueno, o al menos de cómo salir. Bueno, por lo menos la cama es cómoda. Me pregunto, ¿qué será esto que está aquí abajo? ¿El diario de Martin? ¡Oh, esto se puso interesante! Veamos. ¿Notas de atleta? ¿La calificación de los autos más confiables para 2021 una basura? ¿Tampoco sobre anime manga seinen? ¿Y esto? ¿Cómo sería mi novia ideal? ¡Uy, esto ya es algo! Aquí dice, inteligente, hermosa, la que pueda compartir mis intereses, comprensiva. Modesta, bien educada, bien arreglada. Y otros 150 puntos. Hasta que encuentre a alguien así pasará... Un montón de tiempo, hombre. Porque no mejor solamente poner, quiero a alguien como Britney. Aunque no hay nadie más como yo, tan única, tan perfecta. ¡Perfecta! Mmm, dime diario, no hay nada en ti. Que me ayude a encontrar a tu dueño. Odio a esta escuela. Y odio a la gente con la que voy a la escuela. ¿Cómo que odio? Bueno, súper. Ahora soy un excelente estudiante como Emma. He corregido mis notas. Ahora nadie intentará decir que estoy equivocada. Porque ahora todos tienen pruebas. No es una escuela, sino un jardín de infantes. Tranquila, Cooper. Con calma, pronto habrá vacaciones. Mira cuándo, ¿solo tienes que esperar por otro medio año? ¡Pues no! No lo soportaré a todos. Ese es quien más debe soportar. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Déjame preguntar. Oh. Buenos días. Disculpe. ¿Y qué? Estoy buscando... Interesante. ¿Busca la expulsión de la escuela? Entonces sepa que aparecerá en mi mesa muy pronto. En realidad, quería quejarme que Tyler no está haciendo un buen trabajo. Chloe, no tengo tiempo para resolver esto. Todos los días algo no te conviene. Estoy cansada de todo. Pero... Y ningún pero. No quiero escuchar nada. Váyase a la lección y no vuelva por aquí. Pero, señora Cooper, yo... ¿Sí me escuchaste bien? Yo... Yo... Diablos, no averigué nada sobre Martin. Chicos, ¿qué opinan? ¿Dónde está Martin? Escríbelo en tu comentario. Uf, el último. Fue bastante interesante. Pero nada útil para encontrar a Martin. Entonces, ¿encontraste algo? Sí. Resulta que es imposible negar las tendencias paradójicas de la ilusión, ya que cada individuo inadecuado tiene su propio punto de vista. Ah, claro. Pero, ¿esto cómo nos ayudará? Mmm... Desafortunadamente de ninguna manera. Entonces, ¿en todo este tiempo no has averiguado nada? ¿Y tú qué lograste en todo este tiempo? Yo... Yo... No es de tu incumbencia. Sí, por supuesto. ¿Dónde está Britney? La mandaste al baño de los chicos. ¿O ya la olvidaste? No olvidé nada. Bueno, tal vez ella descubrió algo. Vamos a llamarla. ¿Y qué? Fuera de la zona. Una escuela mística donde la gente desaparece. Y la protagonista es una empollona feita. ¿Crees que puedo hacerlo? Sin duda. Pero ese no es el punto. Ahora tenemos a dos personas desaparecidas. Debemos encontrarlos. Sugiero que empecemos por el baño. Ahí estaba. Hola, amigo. ¡Oh, amigo! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¡Te estuvimos buscando! ¡Te extrañamos mucho! Sí, definitivamente se nota. Vi que me buscaban y no pude evitar venir. Perdóname por todo lo que pasó, amigo. ¿Entiendes que he estado como presidente de la escuela y me voló la cabeza? De verdad, todos me necesitan. Es una pesadilla. Me imagino. Entonces, ¿dónde has estado? Fui a hacer unas compras porque quería hacer una fiesta para mi cumpleaños. Así que fui a comprar todo lo necesario para eso. ¡Entonces no desapareciste! ¡Me alegro mucho! Tranquilo, amigo. Pues como ves, no solo quería verte, también quería pedirte un favor. Amigo, tú puedes pedirme lo que quieras. Quería pedirte que me ayudes a arreglarme. Estuve tan ocupado que olvidé qué hora era y se me pasó el tiempo. Sin problemas. Solo necesito ir al baño. ¿Puedes esperarme? Sin problema, amigo. ¡Increíble! Solo he estado fuera por un par de horas y ya los extrañé a todos. Sentía la necesidad de estar con ellos. No me gusta eso. Espera. ¿Qué sucede? Aunque no seamos mejores amigas, y dudo que lo seamos... ¡Qué bonito! Escúchame, no me interrumpas, ¿de acuerdo? Está bien. Solo quería advertirte que he estado en esta habitación antes y es horrible. Ah, no te preocupes por eso. He visto cosas peores una vez leí sobre... No, no exageres. Solo quería advertirte y no tener que escuchar otra lección de la señorita Sabelotodo. Te agradezco el cumplido, pero todavía tengo que estudiar y estudiar. Hagamos esto después de que encontremos a Britney y Martin. Espera. ¿Qué te pasa? Quiero decirte que no eres tan mala como pareces. Disculpen. No quiero interrumpirlas, pero realmente me encantaría salir de aquí ahora mismo. ¡Claro! ¡Te salvaremos! ¡Espera! Bueno, eso es todo. ¿Y eso es todo lo que hiciste? Amigo, ¿sabes lo difícil que fue desempaquetar esas velas y luego colocarlas en un orden específico? Ya veo. Mejor hacerlo por ti mismo. Bueno, no seas tímido. Siempre te ayudaré cuando lo necesites. Entonces, Tyler, ¿te puedo pedir que hagas una cosa? ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan rápido? Por favor, encuentra a Emma, Britney y Chloe. Luego, reténlas y te indicaré cuando todos puedan venir para acá. ¿De acuerdo? Bueno, dalo por hecho. Bueno, Martin. Feliz cumpleaños. Solo que esta vez no vienen a sorprenderme. Todo lo contrario. Chicas, cuánto lo siento. ¿Cómo lo sabría? Que las puertas se pueden abrir por ambos lados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Qué bueno que te encontramos, Britney! Pero no me perdí. Con que nos dieras las gracias sería suficiente. Bueno, todavía estamos sentados aquí, así que lo siento, no lo diré. Ay, ya veo. Emma, parece que no somos bienvenidas. ¡Vámonos! ¡Espera! Tal vez, Britney encontró algo sobre Martin y debemos escucharla. Está bien. Más le vale que sea relevante. Britney, ¿conseguiste averiguar algo? A diferencia de otras. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Todas! Oh, ahí estás. ¿Y qué tal dormiste? Bueno, es que... Bien, nada nuevo. Pues es que yo... Encontré a Martín. ¿Dónde? Tyler nunca revela sus secretos a las chicas bonitas. ¡Tyler, eres tan bueno! Claro que lo soy. Entonces, ¿dónde estaba? Bueno, esos son nuestros secretos de chicos. No lo entendería. ¡Ah! ¡Esperen, chicas! Tyler, ¿pero qué haces? Bueno, es que... Lo que pasa es que... ¿Puedes ser más específico? Lo que pasa es que quería decirles que... Me gustan todas... Al mismo tiempo. ¿Qué? Todo está listo. Puedes venir. Tyler, ¿de qué estabas hablando? ¿Quién te gusta? Olvida lo que te acabo de decir. Era una broma. Bueno, tienes buen sentido del humor. Les espero una sorpresa a las tres. Vamos, vamos, vamos. Salió bien. ¡Sorpresa! ¡Martín! ¡Martín! Oye, ¿pero dónde estabas? Quería organizar una linda fiesta por mi cumpleaños. Y entonces, cuando fui a comprar todo, fui por un café y... Y me ofrecí para ayudarlo. Bueno, algo así. Chicos, estoy feliz de que estemos todos juntos aquí y que todo saliera bien. Martín, no desaparezcas de nuevo. No te apures, Emma. Descubrí algo sobre Martín. No, resulta que tiene un diario. Oh, amigo, ¿cómo pudiste? En él dice que odia nuestra escuela y nos odia a nosotros. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Chicos, escribí este diario cuando estaba en mi última escuela. Realmente fui terrible allí, pero aquí encontré amigos reales y al mismo tiempo tan diferentes. Amigos de verdad. ¿Qué alguien me dé un pañuelo? ¿Estoy a punto de llorar? Martín, por favor discúlpame. No entendí bien y en general creo que lo malinterpreté. Britney, no estoy ofendido de verdad. Todo está bien. Lo principal es que todos estamos juntos. Y también quería decir algo más. ¡Feliz cumpleaños, Martín! Por cierto, me gustaría que dejaras un like en el video. Y también que dejes tu comentario en honor a mi cumpleaños. También escriban en los comentarios qué mensaje dejó Martín. Y suscríbanse. ¡Hasta pronto! ¡Feliz cumpleaños, Martín! 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 ¡Feliz cumpleaños, Martín!